Soy soldado de levita, de esos de caballería Soy soldado de levita, de esos de caballería De esos de caballería, soy soldado de levita Me incorporan a las filas por una mujer bonita Por una mujer bonita que burló la vida mía Me incorporan a las filas por una mujer bonita Por una mujer bonita que burló la vida mía Corazón apasionado, disimula tu tristeza Corazón apasionado, disimula tu tristeza Corazón apasionado, el que nace desgraciado Desde la cuna comienza Desde la cuna comienza Viven martirizados La cuna comienza Mira cómo ando, mujer, por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira cómo ando, mi bien Cuidado a la borrachera y a la perdición Tisamotí, has llenado de luto mi vida Abriéndome herida en mi corazón Tisamotí, eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y sin poderte olvidar Me tiró a la borrachera y a la perdición Tisamotí, has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tisamotí, eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tisamotí, eres causa de todo mi llanto